¡Ay, bienes, Zeta Gas! ¡Ay, bienes, Zeta Gas! ¡Ay, bienes, Zeta Gas! ¡Y el tanque de ballena! Nuestros repartidores están listos para atenderte hasta la puerta de tu casa. Pide tu tanque, estacionario, cilindro o minita al 102-22-22. Recuerda, 102-22-22 y recibe Zeta Gas hasta la puerta de tu casa. Se me ha vaciado esta que ya lo tengo que llenar. Pero no me preocupa porque ya sé a quién llamar. Zeta Gas no me falla, siempre vienen a mi hogar. Luego de que les llamo de lejos se puede escuchar. ¡Ay, bienes, Zeta Gas! 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 ¡Y el tanque de ballena!